¿Están obligados a los caprichos de los jugadores? Totalmente, totalmente. O sea, el jugador yo quiero ganar 25, me voy a otro y me voy a otro y me voy donde me paguen los 25. Y si un club lo quiere retener y le quiere y quiere que ese jugador pues pertenezca al club, pues tendrá que cumplir los caprichos que este da, ¿no? ¿No hay forma de cortar los caprichos y las malas mañas de los jugadores bolivianos? No existe. Hemos intentado hacer un contrato único. Hemos intentado ponerle un tope salarial, un tope salarial al salario de los jugadores en Bolivia. Te puedo asegurar que si llegan a un acuerdo de caballeros entre todos los clubes a no pagar más de 20 mil dólares en salarios, se puede cumplir cuando tú estás de tú a tú. Pero por debajo de la mesa te puedo asegurar que van a venir los bonos, que van a venir esto, ¿para qué? Para que un jugador que va a ganar los mismos 20 que puede ganar en el club A como en el club B, por abajo de la mesa va a ganar 5 mil más, 7 mil más, 8 mil más, 10 mil más. Entonces va a ser lo mismo. Hay que trabajar mucho en la parte mental del jugador, ¿no? El jugador que quiere triunfar tiene que trabajar y tiene que ser un jugador disciplinado. ¿Por qué solo se entrena un turno? Vayan y averigüen por qué solo se entrena un turno. Porque después hacen la camarilla y sacan al técnico y luego juegan bien. Ahí está la respuesta más clara. Pero es que después, ¿cómo mejorar el nivel deportivo si estos entrenan dos horas por día? Ahí viene tu respuesta al fracaso en los torneos internacionales de los equipos nacionales. Porque nosotros en vez de trabajar el doble de lo que trabajan afuera del país, trabajamos la mitad de lo que trabajan afuera del país. ¿Y en Bolivia no hay algún proyecto para obligarles a trabajar a doble turno, por lo menos? Es que tú no puedes obligarlos. Eso es conciencia de los jugadores. O sea, si el entrenador dice, lo que tú me has dicho hace rato, es exactamente lo que pasa. A pretemporada te trabajan doble turno, te dicen porque esta es nuestra base y demás. Pero después de trabajar su base ya no quieren trabajar más a doble turno. Y si tú los haces trabajar y si les quieres poner disciplina y si les quieres poner un montón de cosas, en muchos casos tú lo has dicho, se forman las camarillas y chao director técnico. Y que venga uno que se adecue a nuestra forma de vida.